¿Cómo interpretar, Guillermo, estos resultados? Porque vemos entonces cómo esa extrema derecha que se aleja de Ucrania en el caso italiano representado de Salvini queda de cuarto lugar en las votaciones italianas versus el primer lugar que obtuvo Le Pen en Francia. ¿Cómo interpretar entonces estos resultados nacionales y por qué avanza esa extrema derecha tanto en Francia y se queda tan relegada en Italia? Sí, efectivamente. Bueno, yo no diría que en Italia se queda tan relegada porque hermanos de Italia, Fratelli d'Italia, va a ser la primera fuerza y en términos de porcentajes más o menos va a revalidar los resultados que obtuvo en las legislativas italianas. No obstante, como ustedes decían, se han invertido los papeles. Es decir, en 2018 había dos extremas derechas italianas y la fuerte era la de la Lega de Salvini y la débil era la de hermanos de Italia y ahora se han invertido. ¿Y en parte por qué se han invertido? Bueno, por dos cosas. Una es que hermanos de Italia, el partido de Meloni, ha logrado reemplazar o ocupar el espacio que antes ocupaba el partido Berlusconi, digamos, la derecha clásica italiana. Y la segunda tiene que ver con Ucrania y es que efectivamente el partido de la Lega de Mateo Salvini ha sido uno de los más prorrusos dentro de la extrema derecha europea. Mientras que Meloni, desde el principio, digamos, afirmó su credo atlantista y también por eso fue bien recibida por, entre otros, por ejemplo, digamos, el mundo del partido republicano norteamericano. Entonces, aún así, diría que es curioso que aunque en Italia efectivamente la rusofilia y la competencia de hermanos de Italia ha perjudicado mucho a Salvini, en Francia, Marine Le Pen ha tenido un gran resultado a pesar de que era también considerado uno de los partidos menos atlantistas o más prorrusos del panorama de la extrema derecha europea. Aunque, efectivamente, en las últimas semanas, meses, está dando señales, como por ejemplo cuando vino a Madrid, de, digamos, de arrepentirse o de adherirse, digamos, más hacia... de adherirse más a la extrema derecha, digamos, atlantista europea. Gracias. Gracias.